¡Bando de Zona MLC! ¿Cómo están? Gusto en saludarlos en este arranque del fin de semana. Les traigo toda la información de lo que sucede en el mundo deportivo y por supuesto las rapiditas del día de hoy. Seguramente muchos de ustedes amanecieron contentos después del duelo de vida o muerte que se llevó a cabo el día de ayer en la noche en el Oracle Park en donde justamente el equipo de los Dodgers de Los Ángeles consigue la victoria. Pero bueno, las cosas están así. Ahora los Dodgers se van a tener que enfrentar al equipo de Atlanta y posteriormente a este próximo fin de semana ya estaremos viendo la actividad para que ustedes no se lo vayan a perder. Y además, Julio Rías también festejó a lo grande, como se lo merece, claro. Ya arrancamos con la semana número 6 de la NFL. Los bucaneros de Tom Brady le ganaron a los Eagles de Filadelfia. Pero, centrándome justamente en este equipo, hay cosas y novedades que acaban de suceder de última hora y precisamente el ala cerrada, Zach Hurts, acaba de ser transferido al equipo de Cardinals. Obviamente con un intercambio, de regreso viene el cornerback, Tate Gowan, que ahora estará con el equipo de Eagles y que por supuesto también tienen una selección en la quinta ronda de este próximo 2022. Para los amantes del automovilismo, la Fórmula 1 ya dio a conocer el calendario que se va a desarrollar este próximo 2022. Y ojo, porque ahí viene un nuevo gran premio, el de Miami. Además, regresa el gran premio de Canadá, de Singapur, de Australia y de Japón. Y el próximo 30 de octubre estaremos viviendo el gran premio de México. Esto y mucha más información, no se la pierda, solo aquí, en Zone MLC. ¡Ay!